Una confusión, es amor o es sexo No sé, pero transmite emoción Baby, tú sabes de eso Transmites una vibra rara, rara Porque no se ve, tanto que me enamoré Y no te quiero perder Quizás no es el momento Y si lo intentamos, eso del amor hoy se lo lleva el viento Pero ella nunca me ha dejado sin mi alimento Esos momentos perfectos, lo hace rápido, lo hace lento Quizás no es el momento Y si lo intentamos, eso del amor hoy se lo lleva el viento Pero ella nunca me ha dejado sin mi alimento Esos momentos perfectos, lo hace rápido, lo hace lento Sobre mí ella tiene poderío Hace tiempo que ese culo ya lo hice mío No forcemos un título, título Disfrutamos este capítulo Porque eso del amor no se da Porque todo es placer con maldad Si no eres mami, bien, no te vas Y no quiero que te vas Esos momentos perfectos, lo hace rápido, lo hace lento Oh, maybe it's not the right time Maybe the love shit got me wasting time She feeling me, she feeling me lies Different positions but at the same time Porque tú te fuiste de mi vida, ahora ya te olvidé Porque tú fue toda tu culpa, ahora tú rógame Porque tú me enamoras tus labios y tu forma de ser Porque tú utilizas mi piel y me causas placer Espérame sola o con tus amigas Y sé que me extraña, no se le olvida Lo que yo le dije, lo que yo le hice Y lo que le voy a hacer Cuando la vuelva a ver Una confusión, es amor o es sexo No sé, pero transmite emoción Baby, tú sabes de eso Transmites una vibra rara, rara Porque no se ve Tanto que me enamoré Y no te quiero perder Quizás no es el momento Y si lo intentamos eso del amor hoy se lo lleva el viento Pero ella nunca me ha dejado sin mi alimento Esos momentos perfectos, lo hace rápido, lo hace lento Yeah Y no te quiero preocupar ¿No